¡Buenas noches, Ojito! Hoy fue un día de los más importantes de mi vida. ¿Cómo lo sería para cualquiera el día de la prueba de porristas? Claudine y yo queremos estar en el equipo con Draculaura porque les roomies hacemos todo juntos. ¡Actitud y espíritus! ¡Así es! ¡Actitud y espíritus! ¡Tú que crees! ¡Bien hecho! ¡Un aplauso para Hit! ¡Sigue! ¡Claudine! ¡Yahú! ¿Una mitad humana en el equipo? ¡Ay! ¡Qué A-S-C-O! ¡Asco! ¡Qué garra! ¡A continuación, Frankie! ¡Dame esa garra! ¿Tú puedes, Frankie? Si te pones nerviosa, recuerda la fiesta de helados después de la presentación de hoy. ¡Nueva tradición! ¡Sí! Comeré helado tan rápido que se congelarán todos mis cerebros. ¡Déme una X! ¡Déme una K! ¡Déme una Q! ¿Qué dices? No, en serio, ¿qué es lo que dice? Gracias, Frankie. ¡Qué entusiasta! ¡Gracias! ¡Gracias!